Sin fronteras con Reina Luna. Hola, soy Reina Luna, periodista. Por los últimos 25 años de mi vida profesional, he trabajado en esta frontera entre los Estados Unidos y México, a ambos lados del río Bravo. He entrevistado a miles de migrantes, todos con un mismo sueño, mejorar su vida. Y he visto también cómo la vida de cientos de ellos se pierde en el intento. ¿Sabías que así te puedes morir? ¿Te has endeudado para pagarle al coyote? ¿Has sufrido en el camino para llegar a la frontera de Estados Unidos? ¿Llegas y piensas que ya la hiciste? La realidad es muy diferente. Si junto al coyote son sorprendidos en pleno río Bravo, esto es lo que te pasará. Serás echado de la lancha y tal vez te ahogarás porque el río es literalmente Bravo. Tuviste suerte, te salvaste. Pero muchos inmigrantes han muerto así. En realidad, el Bravo es algo así como un cementerio en el que jamás se sabrá cuántas personas han ahogado ahí sus sueños y sus esperanzas. Este es el muro fronterizo. Tiene más de 10 metros de altura. De aquí, decenas de inmigrantes han caído. Muchos inmigrantes son abandonados hasta 330 pies de lo alto sin ninguna manera de poder bajarse. A lo largo de la frontera texana, la patrulla fronteriza ha colocado cientos de torres como esta. Si te sientes mal y la ves, úsala. Puede ser tu seguro de vida. Presiona el botón rojo. Después de brindar los primeros auxilios a los necesitados, los agentes los llevan a una patrulla que más bien parece una ambulancia, ya que está equipada para dar una respuesta médica rápida a migrantes. El sol es implacable en el verano del sur de Texas. La temperatura sube a más de 40 grados centígrados. El terreno es arenoso y la humedad es altísima, lo que te hace sudar más. La receta perfecta para rápidamente deshidratarte. El peligro es real. Desde octubre, nuestros agentes han realizado más de 913 descates, superando la cifra del año fiscal 21, que viene siendo 677 el año pasado. Y todavía nos quedan tres meses. Betar es uno de los cientos de perros con los que cuenta la patrulla fronteriza para encontrar inmigrantes o drogas en la frontera con México. En este momento, Betar busca minuciosamente a un inmigrante. Sentarse así significa que lo ha encontrado. Ahora Betar recibe la orden en alemán de llevar a los agentes hasta ese lugar. ¿Han encontrado algo? Aquí hay una persona medio inconsciente, un claro ejemplo del efecto del calor. La vida está en riesgo. Aunque pareciera raro en un adulto, estas palabras son las que más se repiten en un momento de gran peligro como el que está pasando. ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! Desafortunadamente, no todos los inmigrantes son salvados. El equipo de agentes de la patrulla fronteriza Burr Star, que están certificados como paramédicos, entra en acción cuando algo así ocurre. El suero podría salvarle la vida. Tras subir al afectado una camilla, se trasladan a donde pronto llegará un helicóptero. Y ahí irán rumbo a un hospital. Con ayuda a tiempo, un inmigrante vivirá para contarlo. Es julio. Apenas comienza el verano. La estación en la que ocurren más muertes de inmigrantes y ya han rescatado a cientos de ellos. Ahora que ya estamos en los meses del verano, va a ser casi todos los días o a veces varias veces al día que vamos a encontrar a un sujeto así como a esta persona. Trágicamente, ha habido más de 140 muertes de inmigrantes. El año pasado eran solamente 125. Muchos se aventuran, pagan miles y miles de dólares para ser llevados a los Estados Unidos. Tras cruzarlos, los coyotes los colocan en casas de seguridad en diferentes puntos de la frontera norteamericana. Ahí casi no comen, no beben agua. Apenas y descansan. Débiles son subidos a tráileres. Cinco minutos en verano dentro de ellos. Sin ventilaciones, igual a 40 grados centígrados. Más tiempo, más calor, más peligro. La muerte ronda. Calma, calma, calma. Las organizaciones criminales que ven a los inmigrantes como solo mercancía, ¿verdad? ¿Es así como te quieres morir? ¿Dejarás endeudada a tu familia y por si fuera poco sin ti? En serio, ¿así te quieres morir? Yo no soy nadie para decirte si debes venir o no sin documentos migratorios. Pero sí soy alguien para decirte y de primera mano qué podría pasarte si lo haces. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Vale la pena la deuda y el riesgo? Desde la frontera México-Estados Unidos, soy Reina Luna, sin fronteras.